Primer round Comenzó Bueno Un buen cross Buena peja Un buen bollado Bien Buen combate Si, está ejecutando de buena manera Y además No está arriesgando demasiado Con Vinda Ha conectado, ha hecho el trabajo Y sale por piernas No quiere quedarse a la contra Por parte del Machito Álvarez Que si, ya le sorprendieron En este arranque de combate Muy bueno Y no ha podido cortar Muy bueno Y quitarse ese volado de mano izquierda Moviéndose muy bien Por el ring Aguilera Circulando Y de cuando en cuando Le cambia ese volado Por un golpe al cuerpo Yo veo a Álvarez Un poco Desconcentrado Vean como le entra la mano Firme, fina Parejo Y ahí el cambio hacia el cuerpo Ottencia entraba Buena mano Que también recibió a la izquierda Pero luego iba y combinaba Y hasta el momento Es el que conecta Con más contundencia Creo de izquierda Apostando Álvarez A su condición física Tratar de sorprender De exigir Al menos en lo físico En el arranque de este combate Pero La técnica Domina el combate De este Antonio Aguilera Le han permitido Al menos hasta ahora Maniobrar mejor Sobre el enzogado En este Inicio de cartelera De Boxstars Muy bien Excelente Es que también si ven Los pies de Aguilera Incluso como camina Es un caminado Pues no En puntas Buena guardia Por eso los golpes Que tira Aguilera Lo agarran bien firme Y le hacen perder La postura Por el contrario Aguilera Pues más técnico Moviéndose Y con el cuerpo Bien centrado Segundo round Comenzó Un buen trozo Buen apetito Buen boleado Bien Buen combate Y después Bueno pues cerca De mandarlo a la lona Sorprendiéndolo En más de una ocasión Ahora ha empezado Él Mucho más fuerte Y yo creo que Quiere despejar dudas Mariale Que no haya más Oportunidad de empate Álvarez está tratando De atropellar A Aguilera Pero insisto Aguilera Tiene mejores hechuras técnicas Muy bueno El equilibrio De su cuerpo Está en medio De las dos piernas Al contrario De lo que vemos En Álvarez Que incluso a veces Hasta junta Los pies Eso es casi Es más bien Un pecado En el boxeo Juntar los pies Porque es más fácil Tirar Pues a una persona Que está en una Vertical Constante Que buena mano Señor Vuelve otra vez Con la mano derecha Que entraba Al cuerpo Cross de izquierda También recibiendo golpes Aguilera Excelente Excelente Genial Más allá de que Quizás es él El que conecta A los mejores Sí porque Quizás Esto no le importa Al machito Recibir Con tal de estar Cerca de las acciones De responder Pero es cierto Que se está llevando Al tres por uno Y esos tres Al menos dos Son con mucha claridad Y solidez Le está dejando Atrás en la competencia Más allá del ímpetu Y de las ganas Que se le ven A este peleador capitalino Sí ya entiendo Lo que dice Andrés De estar arriesgando Quizás Por qué no Hacer lo que hiciste En el primer round Golpear Tres golpes Salir Pero en su esquina Le dijeron Que no querían Que se fuera Mucho para atrás Quizás pensando Que la calidad Del golpeo Es superior En Aguilera Por una cuestión Técnica Y también porque Álvarez Se ve un poco En detrimento Abriendo la boca Más allá de que Vas en frente No está soltando Muchos golpes Y tampoco se le ve Que vaya con potencia De ojo Con la presión Ojo Con la presión De Álvarez Y el último minuto Ha sido para Para Álvarez Eso Quizás no El boxeo Más bonito De ambos lados Pero Salieron a fajarse Desde la primera Campana Un buen round Lo del machito No es lo más Ortodoxo Pero Por ahí Meterse ahí El pleito De cabina telefónica Le da Un poquito De más opciones Wow Excelente Es lo que dice La esquina Le dicen Ponte el tú por tú Lo que quizás Nos pudiera sonar raro A estas alturas Apenas del combate Tercer round Regresamos nuevamente Disfrutando De buen boxeo Como todos los Fines de semana Hoy arrancando Una jornada Que tenemos Extensa De calidad Buena pelea Mañana continuamos Así que un buen cross Esté atento Aquí Aguilera Vuelve a salir Con todo Frente al machito Álvarez Y viene Un asalto De una buena cantidad De golpes Lanzados De ambos lados Chava ¿Cómo va la pelea? Fíjate que se lo día Aguilera Creo que en el balance General Termina siendo Mejor Él Pero Incluso en la esquina Le regañaron Le dijo No quiero que te quedes Contra las cuerdas Porque ahí le está dando Mayor opción de respuesta Así que trata Desde ya De meterse ahí Al centro del ring No quedarse Tan atrás Y cuidado Le está poniendo El pecho a las balas Álvarez salió a arriesgar Mariales Desde el principio Ir al frente Y no le importa recibir Parejo Y su estilo De boxeo Abrumando Al rival Y es cierto Que lo está presionando Pero creo que le ha faltado Un poquito De cantidad de golpeo Para no darle Estos Estas oportunidades Ofensivas Aguilera Que encuentra ahí Por ejemplo Los volados Y el cuerpo Que es donde ha estado Machacándolo Con esa Mano izquierda Excelente Correcto Genial No le baja Chava El machito Ahí 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 Y aguantándole La pegada Al final Aguilera Es correcto Es correcto Que por lo regular Siempre se habla De este plus Que tiene Que tiene el peleador De la capital mexicana Que es trabajar A la altura 2240 metros Siempre con una Potencia O una condición Física Mejor Que el resto De la república Pero la calidad Existica Es innegable De Aguilera Que le está dando Pero sabroso Buena guardia Y que también Además de que Sus golpes Se ven más Concisos Más potentes También Lo rebasan En volumen Ahí dice Que sí Me entró Ese gancho Pero él Ya había metido ¿No? Sus cuantos El ganchito Se ha ligado También Gancho De izquierda A ver 40 años De derecha Lo domina La domina Eso Pues también Puede Puede ayudarle En esa Proeza De lograr Un buen ropa ¿Eh? Un buen round 20 segundos 20 segundos Que le meta Más presión Le piden A Álvarez Más presión Mente el upper Para terminar El asalto Número 3 Celera Cuarto round Comenzó Bueno Un buen round Un buen round Un buen round Quien lleva más puntos Hacia su caos A 10 De nueva cuenta Para el de Tijuana 9 Para Álvarez Buen combate Y esto Si no es por la condición Física De De Álvarez Probablemente Ya se hubiera terminado Ajá Muy bueno Con la publicidad Muy bueno Parejo Que Álvarez También con el ímpetu De iras enfrente Que buena mano La guardia Entran los golpes Pero sigue caminando Y mete de cuando en cuando Un golpe Que llega muy bien Cross de izquierda Sin embargo Aguilera se lo lleva Con el volumen Excelente Genial Mira Atentos al último minuto Por lo regular Es el mejor De Álvarez Que ahí sigue recibiendo Las zonas blandas A veces quiere Abusa De la cintura Y no le alcanza Muy bien Pero el chico Está compitiendo Y enhorabuena Porque eso nos arregla Eso nos está entregando Un tremendo combate Aquí en esta inicial No, no, no Y va a seguir de esta manera La mano derecha Que conectaba En recto ahora La izquierda Por parte De Aguilera Que va al intercambio También Buena guardia Se lo han estado machacando Y nada Buen round Excelente Ahora con el doble Ganchito De mano izquierda Gancho de derechas No olviden Tengan aguantado De todo Esto se van a ir A la distancia Domina Un golpe de aquellos La 30 Segundo Va a terminar El asalto El ímpetu A Aguilera Porque ya no se mueve Tanto En círculo En el ring Ya se ve obligado A tener que intercambiar Un buen round Ahí en el centro Ante la presión Que le está poniendo Álvarez Y Álvarez También buscando El hígado Ahora De Aguilera Decía yo Que el último minuto Era prácticamente De Álvarez Uy Qué bola Bueno Ahí viene el final Ya De este asalto Quinto round Cómo tiene la pelea Chava Cuando ya vamos Comenzó Fíjate que este último Se lo día a Álvarez Un round cerradito Pero creo que termina Un buen cross Incluso empujando Un poquito más Logrando imponerse En el ritmo del combate Buen boleado Se lo día a él Así que 39-37 Aún con Una ventaja sólida Ahí el local Aguilera Buen combate Cuidado Cuidado Porque es el rey De los empates Este Álvarez Y poco a poco Va ganando terreno Ajá Y la clave Andrés Lo que decía Mariale Aguanta todo Muy bueno No sé 40 ganchos Al hígado Y Muy bueno Creo que nada más Uno fue el que Si lo logró Echar un poquito Hacia atrás Tiene dos ganadas Dos perdidas Es decir Cuatro peleas Dividiendo Dos y dos Pero tiene cuatro empates Parejo En la última Empató Parejo Y otro gancho Pero Aguilera Y en este Que va tras él Excelente Mariale Los fantasma No se le vendrán Aguilera La memoria Porque la última Pelea fue contra él Y la empató Aquí arrancó Ganando bien Los primeros tres Pero el pasado Y en este La presión ha sido Tremenda De Álvarez Mira por ejemplo Ahí sí se ve Que le está doliendo A Álvarez En las zonas blandas Muy bien Pero es tanto Su ímpetu Su aire Que Sigue ahí compitiendo Y Aguilera Ya con menos Volumen Evidentemente Cansado También Psicológicamente Buena guardia Es un golpe Saber que le estás tirando Con todo Que has estado Colocando buenas manos Y que el rival No cede Que sigue haciendo Su trabajo Buen round Totalmente Exacto Excelente Apenca Y ahí sigue De pie Y dándole Para adelante Gancho de izquierda Gancho de derecha La domina La domina La domina Uy cuidado Piso Está viendo Un buen combate Un buen round Ya evidentemente Cansadas Y el que se está poniendo Ahora creativo Es Álvarez Muy bien Esto parece ya más Un duelo de voluntades Que de técnica Que de estrategia Excelente Voladote Bueno va a terminar El penúltimo asalto Solamente resta Uno De esta primera batalla Sexto round Sexto round ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo? ¿Cuándo? ¿La de Llamar acá fue cuando? Como en 2018 Un buen trozo Por ahí La última La segunda Buena pecha Yo creo que por ahí 18-19 Yo sí Un buen boleado Uy cachetagua Colotera De Álvarez Aguilera Bien Último asalto Último asalto Chava ¿Cómo va esto? El último Se lo di Por un margen Menor Pero termina Inclinando la balanza Aguilera Con mejor boxeo Al contragolpe Conectando Sólido Poniendo orden Y a ver Si no logra la proeza Muy bueno Álvarez En este Sexto Y último episodio Que salió Con todo Menos con miedo Como diría Rey Martínez Que se quedó Sin pelear Este sábado Sí Que andaba con todo Menos con visa El pobre Parejo Eh ¿Sabes qué fue lo que me Me causó Sobra De esa noticia Que sabemos Cómo batalla Con el peso Martínez Y subió un video Donde justamente Estaba en 113 libras Ya estaba Más que listo Y pues bueno Cross de derecha Hay que barrerlo Con el huevo Cross de izquierda Con velocidad Ahora Y de Córdoba También Sí Genial Uy Qué volado de Aguilera Pero ahí sigue Álvarez Domina el combate Aguantando Pero bueno Los golpes En este asalto Para Aguilera Claro Muy bien Con el óper De izquierda Y luego rematando Con el volado De derecha Marzo 2018 Aquella madrugada En donde bueno Le ganaba La segunda batalla El Pantera A Yamanaka Buena guardia Que no dio el peso El Pantera Entonces Sí Bueno De un minuto Para que termine Ya el combate Sigue metiendo Presionadores Pero en este asalto También Aguilera Quizás con mejores golpes Gancho de izquierda Uy Ancho de derecha De Aguilera A ver A ver Lo domina Estoy viendo un poco Más preciso Álvarez En este En este último round Si bien es cierto Que Aguilera Tirando más Volumen Los golpes De Álvarez Se ven un poco Más contundentes Precisos Claros Es que está tirando Puro volado Tal cual Está buscando el knockout Cerrándole las salidas Consciente de que su rival También está Agotado Ah Uf Excelente Dejaron todo Bueno va a terminar el combate Y ahora si Nos vamos a ir A las tarjetas Y a ver que vieron Los huelses Ahí presentes En Tijuana En este Primer choque de hoy Dos caballeros Luego de seis Somos en el round Un fuerte aplauso Para esos caballeros De la noche Para Antonio Aguilera Y para Mario Arturo Álvarez Luego de seis Emocionantes Nos vamos a la decisión De los jueces El juez Abraham Pacheco La toda la pelea Cincuenta y ocho Cincuenta y seis Alberto Martínez Y Jesús Hernández Coinciden las tarjetas Cincuenta y ocho A cincuenta y seis Los tres jueces A favor del vencedor Por decisión Unánime Puro Tijuana Antonio Aguilera Puro Tijuana Antonio Aguilera Llevándose la victoria Por decisión Unánime En esta batalla Y ya saldando cuentas Ahí saliendo De lo que había sido El empate Frente a este mismo Rival Y ahora sí Logrando Conquistando Este triunfo Para Para él Y continuar Con su invicto Ahora mejorándolo A ocho y cero Con dos victorias Por knockout Y el empate Precisamente Ante el Machito Álvarez No